¡Hola! ¿Cómo están? Los ocupantes de esta casa quieren potenciar esa zona del patio donde está el cobertizo y nos pareció que la mejor solución es hacer un deck, es decir, un piso con un entramado de madera. El problema que tenemos es que la zona donde vamos a trabajar está súper desnivelada. Para hacer mucho más simple el tema de la nivelación, decidimos ocupar este innovador sistema para hacerse un deck que tiene varios atributos. El primero es que tiene estas bases plásticas que son regulables en altura. Por lo tanto, el tema de la nivelación es bastante más simple y rápido. Perfecto. Los tablones de nuestro deck que van a quedar a la vista son estos grises. Es un producto de PVC del tipo madera, que está hecho para ser instalado en la intemperie y por lo tanto no requiere ni tratamientos ni cuidados adicionales. Como es plástico, no se hincha ni se deforma con la humedad. Tiene 23 milímetros de espesor y 13,7 centímetros de ancho. Es súper ligano y fácil de trabajar. Los tablones de PVC irán soportados por un entramado de madera. El mismo principio de instalación de un deck tradicional, que nosotros haremos con pino impregnado de 2 por 3 pulgadas. Primero pondremos palos a lo largo de los 5 metros del espacio, separándose por 45 centímetros entre ellos en los 3 metros de ancho con los que contamos y que se irán estructurando en base a cadenetas cada 70 centímetros. La doble viga que tenemos en los lados más largos es por una simple razón. Primero, porque es el apoyo de nuestro piso y también porque tendrá un marco perimetral de esta forma. Las bases que van a soportar nuestro bastidor de madera van a ir ubicadas según la trama de la estructura. El fabricante recomienda que al largo de la estructura estas bases estén ubicadas a máximo 70 centímetros al eje de cada una. Una vez revisada la altura y niveladas todas las bases, las fijamos a las vigas. El sistema es en base a lengüetas que se insertan en el plato de acuerdo a la medida y la posición de la tabla y luego se aseguran con tornillos de 1 a 5 octavos. La viga tiene 3 metros 20 y la distancia total es de 5 metros, pero se resuelve fácilmente con este sistema porque ponemos la viga de 3 metros 20 y luego lo que falta. La separación de 45 centímetros entre cada costilla es porque los tablones del deck irán ubicados transversales a ellos. Los tablones tienen un largo de 2,8 metros y considerando las medidas que estamos usando en la terraza, no va a ser necesario cortarlos, a excepción del bastidor que va por el borde, que va con cortes en 45 grados. Esos los estamos haciendo con la ingleteadora, con un disco de corte fino para no generar virutas plásticas. Ahora, un dato importante es que siempre la cara visible tiene que ir hacia abajo cuando estamos haciendo el corte. Comenzamos a instalar los tablones del deck y lo primero es poner el marco que va por el perímetro. ¿Para qué? Para poder facilitar luego la instalación de todos los tablones que van en el interior. Estas piezas que van por el perímetro, en las esquinas van con corte en 45 grados y son las únicas piezas que van fijas a la estructura de madera. ¿De qué forma? Simple. Avellanamos, fijamos con tornillos rosca madera de 8 por 3 pulgadas, igual que un tablón de madera normal. Para unirse entre ellos, los tablones de PVC están diseñados con una ranura en su canto donde se les ensambla una pieza que la unirá con el siguiente tablón. ¡Suscríbete al canal! Como complemento de este proyecto, y para darle un toque a este espacio, vamos a instalar estas palmetas decorativas que se ensamblan entre sí y son muy útiles para resaltar zonas específicas. También son de PVC, por lo tanto resisten todas las inclemencias de la interferia. Increíble cómo cambió. Sin duda, un tremendo proyecto para hacer en la casa que mejora cualquier espacio. Fácil de instalar, fácil de limpiar y que dura un montón de años. Recuerde que este proyecto lo puede ver completo en hum.cl, donde tiene la opción de hacernos todas las preguntas que quiera. Nos vemos. ¡Chau, chau!